Música Doy como siempre la bienvenida a toda la gente leiga que nos acompaña y también a la fea La rancherita que estaba riendo la recámara de su patrona y se encuentra un preservativo usado, tirado Se le queda viendo con mucha curiosidad Llega la patrona y le pregunta ¿Qué? ¿En tu rancho no hacen el amor? Dice, pues sí, patrona, pero no hasta despellejarnos Dice, pues sí, patrona, pero no hasta despellejarnos